tutorial de youtube y lo primero que tenemos que hacer es importar los vídeos que vamos a utilizar configurar los que hay configurar los settings cada uno pues configura su setting a la medida y aquí tengo para por defecto viene la E para marcar el inicio, la R para marcar el final acá tengo configurado personalmente el 7 para cortar este es el match frame que es desde desde el timeline, la línea de tiempo para llevarlo al al bin de origen acá está para quitar el efecto para para poner efecto en el cero tengo la corrección de de color nooo mis hijos no me han mejor dicho mis hijos no permiten que mi madre llegue a hacer la voz acá, ahora mucho menos cosas no hablan de mis hijos si fuera verdad mi hijo dijera bueno si mi mami tiene el cero y el cero y el cero y con R el final, con B mandamos a la línea de tiempo entonces como en el cero tengo la corrección de color acá hay una opción de autocorrección acá tenemos que seleccionar el vídeo 1, ponemos vídeo 1 solamente nuevamente corrección de color acá viene la corrección automática aquí podemos mirar como va quedando hacemos la renderizada a traído en un principio por la enfermería que dice enfrentaba día tras día con el dolor de las heridas cuando enfrentó su curiosidad por encontrar técnicas alternativas a la tratamiento Juan ahí chique a almorzar, bajen vaya, vaya a almorzar Juanita Juanita, vaya a almorzar a más, vaya a almorzar este es el primer tutorial si les gusta denle like a este tutorial vamos a corregir efecto vamos a poner un par de transiciones les lo quitamos recuerden lo primero es configurar los settings después en el siguiente tutorial les voy a mostrar cómo se puede hacer un pequeño craqueo para tenerlo cada 30 días, irlo como prolongando acá le hacemos un Dictucoro con F7 que tengo configurado para la edición de efecto si Mari porfa le cambiamos el color se lo podemos dejar blanco, amarillo igual lo renderizamos entonces como les comentaba acá en F7 tengo configurado para cortar el videoclip ahí voy a poner un pequeño efecto una pequeña transición para todo el equipo es allí donde cuenta hasta el más pequeño detalle sí no, no yo siempre les hice a los negros y yo decía ay, me doy a hablar de los negros y los negros a la vez pero que a mí me fuera de ser un negro y su rey los niños les decían la negra mierda y era el que bajaba la leyendo los pisos de los cristales por cuáles me lo dicen hacia mi negra A mi niña, si ella iba y se agarraba con quien fuera. Sí, Marina, ahora es a otra negra chiquita. Bueno, los espero en una próxima ocasión. Recuerden el siguiente, voy a mostrarles como crackearlo, pero deben tener el CD. Que lo consiguen en el perfil de Jovantitón en Mercado Libre. Pueden conseguir una copia del CD. Gracias, Marina.